Hola a todos los simpatizantes de Dog Nature. Este pequeño vídeo es para hacer una pequeña introducción a un punto muy importante que es el pilar del cual de alguna manera se sustenta la manera en que nosotros trabajamos desde la sucesión. Todo de la experiencia, el paso del tiempo, desde un pensamiento humilde, breve experiencia, porque aún soy muy joven, pero en el manejo de los animales lo que siempre hemos encontrado, encontrado con mayor dificultad que presentan en sus comportamientos ha sido la interacción que han tenido con el humano y de esa interacción han habido unos cambios. Si hablamos de animales domésticos de alguna manera son cambios a veces que no los vemos mucho, convivimos con ellos y ya nos hemos hecho un poco la idea, salvo que estemos hablando de una conducta de un miedo fuerte, de una agresividad también contundente en ellos, que nos lleven a pensar un poco sobre esa conducta, a llamar a algún experto e indagar sobre ello. Pero si no, no pensamos mucho en ello, me da más o menos esa es la impresión, ¿no? En el general, porque hablamos con alguien que tiene animales, habla de su experiencia y todos somos muy buenos entendedores de los animales que tenemos. Los animales en estado salvaje, sin la manipulación humana, están en perfecto equilibrio con la naturaleza. Y luego tenemos otro ser vivo, un animalito un poquito enfermo, que está en un subproceso evolutivo, el cual es el hombre. Y este hombre necesita aún muchas cosas que aprender, ¿no? Lo que me gustaría introducir ahora es la importancia que tiene el Enneagrama, nuestra filosofía de trabajo. A nivel personal, Enneagrama me ha ayudado muchísimo para entender mi personalidad, saber cómo esa personalidad impacta en el trabajo directo con los animales y también con las personas. Al poco a poco volverme a un experto en el trabajo de modificación de conducta o de estremiento, veo que la gran dificultad no residía en cambiar el comportamiento del animal, sino en encontrar unas buenas bases comunicativas para que los propietarios pudiesen hacer ese traspaso de esa información, de ese trabajo y que la rehabilitación o modificación de conducta o adiestramiento o educación llegue a un punto existoso, ¿no? Para los intereses de la familia, de la persona en concreto que trabaja con el animal. El Enneagrama es una herramienta muy interesante, a la cual quiero explicar brevemente, pero no en este vídeo, sino en una charla que daremos próximamente. A todos los que estéis interesados, aquí pondremos aquí arriba o aquí abajo el correo, como siempre, es dognature.alvaro.gmail.com Y en nuestra página web, que puede salir aquí, allí o allá, es www.dognature.es También nos pondré, quizás por aquí, la información de otras páginas web de consulta sobre lo que es el Enneagrama. Concretamente quiero citar y saludar, hola Isabel, cariño, seguimos trabajando con el Enneagrama, gran herramienta. La conocí con Isabel Salama, quien es una experta en el comportamiento animal y el comportamiento de la mente humana. Es un trabajo muy bonito que estamos llevando a cabo con ella, yo soy su alumno y día a día aprendo muchísimo. Ha traído a España lo que viene a ser una simbiosis, una reproducción, un paralelismo entre los instintos que manejamos como humanos, los instintos que manejan los animales, somos animales, los compartimos, pero una descripción y unas connotaciones muy interesantes a la hora de entender cómo nosotros nos comunicamos, cómo nosotros buscamos el recurso y cómo de por sí desarrollamos los demás instintos. Como bien os he dicho, podéis ir directamente a la maestra, a Isabel Salama, y quienes os cojan cerquita por Decamino, por aquí por Barcelona, Lérida, pues aquí estamos para haceros una breve introducción a quienes estéis interesados de cómo hacemos esta conexión entre lo que es el trabajo de adiestramiento, modificación de conducta, rehabilitación, educación de animales, con esta parte y esta herramienta tan bonita como es el Enneagrama. Nada más que animaros a que vengáis a escucharnos, dejaremos toda la información colgada en nuestra web y también en Facebook y demás y acabo este vídeo pues dando un fuerte abrazo, un gran saludo a mi profesora, como bien he dicho Isabel Salama, cariño, un beso enorme, sé que sigues allí metida en la lucha con mil batallas muy bonitas para poder ayudar al ser humano a seguir creciendo, a seguir evolucionando y por ende con tus dos asociaciones, Enneagrama y Aetana, buscando un puente para también poder llevar una coexistencia pacífica, equilibrada, coherente, justa con los animales. Así que nada más, enviarte un beso muy grande y para todos los interesados, pues aquí tenéis la información, podéis consultarla y tanto Isabel Salama como un servidor estaremos encantados de poderos ayudar. Un beso muy grande a todos y hasta otra. Adiós, adiós.